Buen día, bienvenidos al programa del Ministerio de Defensa en 90 segundos. En la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas presidió el Consejo de Seguridad en el que anunció la construcción de un nuevo comando de policía para el municipio de Facatativá. Por su parte, el viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto participó en la reunión del grupo de alto nivel interinstitucional que analizó la situación de líderes sociales en todo el país. En visita a la Radio Nacional, el jefe de cartera de defensa, Luis Carlos Villegas, informó que los protocolos de seguridad para garantizar la liberación de Odín Sánchez ya fueron activados por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por otro lado, el Hospital Militar Central anunció que el carro-taller de prótesis y amputados iniciará una nueva ruta el próximo 30 de enero para atender a los pacientes amputados en la ciudad de Neiva, Cali y Medellín. El jueves, el ministro de Defensa recibió en su despacho a Luis Gustavo Mata Vega, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, con quien revisó los diferentes mecanismos de cooperación bilateral. Finalmente, Luis Carlos Villegas acompañó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, al tercer gabinete binacional que tuvo lugar en la ciudad de Arequipa, Perú. Durante la visita, el ministro Villegas se reunió con su homólogo Jorge Nieto y con el ministro del Interior de este país para tratar temas bilaterales en materia de seguridad y defensa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba Mindefensa y en Facebook como Mindefensa Colombia. Fe en la causa.